10.30 en la mañana, continuamos en 120 minutos, sí, lo hablábamos, 3.500 entradas, de entradas, camisetas de la selección de Costa Rica, porque estaba pensando también en las entradas para el amistoso ante Venezuela, que ya también se dieron a conocer. Vamos a hablar de todos esos temas con Rafael Vargas, el secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, ya estamos haciendo el contacto con Feyo Vargas, pero es una camiseta que observando en redes sociales a la gente le ha gustado muchísimo y que se va a utilizar en Copa América. Es como cuando salió el azul oscuro, que a todo mundo le gustó, este diseño, esta nueva forma de vestir a la selección también ha sido aceptada por todo el aficionado, está muy bonita, ese rojo tipo Italia 90, que sin ninguna duda siempre va a ser un gran recuerdo por ser la primera cita mundialista de nuestro país. El estilo cuenta y el estilo marca diferencia, pero ahorita la selección vende lo que sea, ahorita la selección con lo que genera para el público en general y esa euforia que hay entre aficionados y equipo, me parece que es fácil, ¿verdad? Es fácil, se vende por sí sola, a pesar de que el diseño es muy bonito también, pero yo creo que la euforia de todos los aficionados van a acabar rapidísimo con estas camisas. Sí, completamente roja, con ribetes en las mangas blancos y la bandera de Costa Rica en la parte inferior izquierda del pecho, dice el comunicado y es la camiseta que hemos logrado observar para los amigos de CDR Canal 2, ahí está el video para que puedan observar la nueva camiseta de la selección de Costa Rica y ya se la describimos también, la blanca que es la de visita que va a llevar la selección a Copa América y la roja que es cuando le toque jugar como local en esta Copa América allá en Estados Unidos, Harry. Don Rafael Vargas, el secretario general, nos habla sobre esta nueva experiencia, una nueva camisa para la selección que estrenará en la Copa Centenaria. Buenos días, don Rafael. Buenos días, un saludo a los pendientes de Monumental 120 Minutos, Larry y sus compañeros. Pues sí, es una nueva indumentaria, una nueva camisa, la empresa ahora Balance ha estado planteando la necesidad de hacer este tipo de lanzamientos, de elecciones especiales, de torneos importantes donde la selección se participa y me parece que es muy bueno, es bastante desconfortante y los asesinados pueden tener diferentes opciones para adquirir y poder acompañar la selección al estadio según la camiseta que más le guste o le agrade, que sean los colores y uniformes oficiales de la Federación de Fútbol. Don Rafael, ¿por qué solo 3.500 camisetas? Bueno, eso ya es un tema más de la empresa porque ellos habían aclarado que era una edición limitada, que esta camiseta no se va a utilizar más que en la Copa América Centenario, eso es algo especial para este torneo. Bueno, también pues hay que entender que ellos van aprendiendo un poco sobre el tema del mercado nacional, tienen que ser comedidos, las cantidades de camisetas que vayan sacando para ediciones especiales porque también tienen que tener cuidado y no vaya a ser que tengan un problema en su, digamos, inventario final, así que bueno, va a ir dependiendo mucho, poco a poco, de la acogida que los 3.500 tengan. El tipo de edición para que ellos a futuro también pierden en cantidades mayores, así que básicamente se ha presentado parte de ellos, no nuestro, porque ellos son los que hacen los cálculos según sus análisis de mercado, la cantidad que consideran que es importante poner a disposición del público para este evento que dura realmente poco, ¿verdad? Don Rafael, ¿y el costo de esta camiseta? Pues no lo tengo yo en mi mente, yo me imagino que andará similar a lo que está en este momento la camiseta oficial que se está usando para la eliminatoria, no recuerdo en este momento este quedó mal con el costo, si no van a tener a un costo diferenciado. ¿Cuándo se va a llenar esa camiseta por parte de la selección? ¿En qué partido? Bueno, está determinado para usarse en la Copa América, por supuesto en primer partido, habría que analizar, creo que no es imposible, que a lo mejor en el partido contra Venezuela en Costa Rica se pueda ver, es una decisión a tomar con ellos, pero podría ser, es una buena opción también. Don Rafael, y ya hablando de ese amistoso ante Venezuela, ayer se va a conocer ya el precio de los boletos, ¿y cómo está avanzando toda la logística para este amistoso? Bueno, bien, estamos fundamentalmente trabajando en ordenarle toda la selección de Venezuela que llegará, me parece, el día 25, ellos van a estar en el país como hasta el 30, van a hacer unos partidos, unas jornadas de entrenamiento también en Costa Rica, se quedará, mientras nosotros viajamos hacia Orlando el día 28, ellos van a permanecer dos días más en Costa Rica para ayudarle también a que termine su preparación de entrenos, con todo gusto, y estamos en eso, coordinando con ellos, coordinando también un poco bien de los itinerarios de los posibles convocados, las fechas de sus últimos partidos, que eso lo está analizando Álvaro, ¿verdad?, directamente con cada jugador, que eventualmente puede ser un potencial convocado a la selección nacional para tratar de obtener un precio de boletos con un buen precio, valga la redundancia, en eso estamos, estamos en eso, tenemos un partido, pues una logística diferente para el 27, porque precisamente en esa semana hay un torneo internacional de tiro con arco en el estadio nacional, y agradecemos aquí, aprovecho para agradecer a la Federación de Tiro con Arco, que están haciendo un esfuerzo por ese día, finalizar sus competencias antes, para nosotros entrar al estadio y poder hacer nuestro trabajo rápidamente, para abrir puestos a las cinco, y también agradecer al estadio nacional, que gracias a que han cobrado una tarifa diferente a la que pactamos siempre en partidos de eliminatoria, pues podemos poner los precios a un monto muy, muy bueno para los aficionados, igual que lo hicimos contra Sudáfrica, y esperamos que respondan y el estadio esté con buena cantidad de gente, o la lleno. ¿Se establecieron esos precios por eso mismo, para que el aficionado observe que es una despedida de la selección, don Rafael? Sí, yo pienso que cada vez que podamos establecer precios, bueno, de bajo costo, para el aficionado nos gusta, porque sabemos también que muchas personas a lo mejor se quedan por fuera, no pueden ir a ver la selección en momentos de partidos de eliminatoria, o fogueos de otro costo por el monto que hay que poner a los riquetes, y que estas son oportunidades, pues para que, sin que sean tampoco, pues, muy baratos, pero sí a un muy buen precio, y que puedan aprovechar, ir al estadio nacional que no lo conocen, y apoyar a la selección en un partido. Entonces, pues, tiene dos días de esta posibilidad de que sea accesible a personas que, por alguna otra razón, pero los precios de eliminatoria son muy altos para ellos, y también, pues, para que puedan ir a la selección y ir al estadio nacional en este tipo de eventos. Bueno, Rafael, bueno, la posibilidad para que Keylor Navas juegue la final de la Champions, ahí está, ¿verdad?, a un partido, y esa final sería el 28, el partido contra Venezuela es el 27, ya lo tienen estipulado ustedes, lo tienen claro, que probablemente si Keylor va a la final de la Champions, pues no vendría a jugar ese partido contra Venezuela, y el caso también del partido por La Paz, que yo creo que Joel y Brian estaban ahí convocados. Bueno, sí, totalmente claros, y con mucho deseo que Keylor esté en la final, ¿verdad?, verlo en ese partido y en esa disputa, pues, entendemos que no puede estar en el partido de la selección nacional, pero todos hacemos esfuerzos y buenas vibras para que, más bien, luego estar en la final de la Champions y tener esa satisfacción, bueno, pues, se integrará posiblemente ya eso sucede así en Orlando directamente Keylor y vendrán al país, pues, los que no tienen sus, ya han acabado sus compromisos, y el partido que el Papa tenía programado, pues, lo que tengo entendido es que se está trasladando de fecha y que, si eso es correcto, o lo he escuchado ya, pues, los jugadores que estaban invitados, y si Oscar considera que van a estar en la lista de la Copa Centenario América, estarán siendo convocados y podrán, si no hay inconvenientes, estar en el país para el partido contra Venezuela. Muy amable, don Rafael, muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto, pero también aprovecho para meter la cuñita de que es el torneo futsal, ¿verdad?, la eliminatoria de CONCACAF el 8 de mayo, y que invitamos a todos los aficionados a ir al BN Arena, apoyar a la selección nacional, que busca un cupo al Campeonato Mundial de Colombia, y un precio muy accesible, va a dos mil colones, la primera etapa clasificatoria, y dos mil quinientos la semifinal y final, y podrán ver los cuatro partidos, con un solo boleto que compren desde las doce y media que inician los partidos, hasta las ocho de la noche que juega la selección siempre de Costa Rica, el partir del 8 de mayo en el BN Arena, así que, también nos den una manita ahí, incentivando al aficionado que nos acompañe. Claro, claro, ni lo duden. Muchísimas gracias a Rafael Vargas, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, sí, ya lo teníamos establecido para la próxima semana. Sí, claro. La llamada de perspectivas. Al técnico también, aquí hablar de las expectativas del Campeonato Mundial, que son bastante elevadas, dicho sea de paso, porque van cuatro al Campeonato Mundial, estamos en la casa, hay que hacerlas respetar, y ya metiéndose prácticamente a la siguiente ronda, usted está en el Campeonato Mundial de Futsala, que se dice muy fácil en la teoría, pero en la cancha hay que ir a ganar a los partidos como corresponde. Vamos en orden, precios para el partido contra Venezuela, cinco mil colones en Sol Sur y Norte, ocho mil en Sombra Este y Oeste, y diez mil para sector preferencial. La camiseta, sí, ya lo ratifica don Rafael, solo tres mil quinientas camisetas, únicamente, si realmente el aficionado lo quiere, tiene que correr, o yo no sé qué, qué otros, qué otras vías tiene, porque si hablamos, tres mil quinientas camisetas, y lo que ha gustado esta camiseta, o sea, hoy sale el video oficial, ya se conoce de manera ya concreta cómo va a ser esta camiseta, y al aficionado le ha gustado muchísimo. Todos, todos la quieren, y algunos pocos nada más van a tener la opción de. Muy pocas, tres mil quinientas, muy pocas. Yo creo que un par de días es mucho para que duren esas camisetas. La blanca está muy bonita también. El 9 de mayo sale a la venta. Un par de días, no hombre. Cuarenta y tres mil colones. Si lo hacen por internet, no creo que dure dos, cinco minutos que se vayan, son tres mil quinientos. Puse mucho, cinco minutos. Con un clic y chao. Cuarenta y tres mil. El precio. El precio. Está bien, lo que vale la actual. Sí, el riesgo que se toma la empresa New Balance con la selección es que sí puede incentivar muchísimo la piratería, ¿verdad? Ya al conocerse esta nueva edición y que solo sean tres mil quinientas camisetas, los que queden por fuera, ¿qué va a pasar? Sí, lo que pasa es que tampoco puede tomarse ningún chance, pues tomando en cuenta que el diseño es de otra marca comercial y es una edición especial por tal razón, pues también se apresa para eso, ¿no?